¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. Y sí, como vos decís, estamos pasando una mañana muy divertida, muy linda con la gente que se vino a inscribir. Y la verdad que armamos un circuito bastante lindo, es muy divertido, muy llevadero. Aparecen las risas, las puteadas, todo lo del folclore futbolístico, y bueno, la fineza y la precisión por ahí que tiene el golf. Estamos pasando una linda jornada. En una actividad deportiva que es relativamente nueva, pero que está creciendo a pasos agigantados, no solamente en la región, sino ya a nivel nacional e internacional. Sí, sí, como vos decís, mirá, incluso teníamos gente invitada de la Federación de Ramallo y de la Federación de Rosario, y están participando hoy en un torneo en Miami. Creo que uno de ellos salió primero, que lo vi hoy temprano, y otro quinto. Así que a nivel nacional se está dando mucho auge a esta actividad, que lleva un poco de todo. Es saludable, se camina casi 3, 4 kilómetros, y bueno, y se va pateando, que es lo más divertido de esto, tener a número 5 siempre en contacto con nosotros. Bien, y técnicamente, o reglamentariamente, ¿cómo es el desarrollo del juego? Las reglas son similares a las del golf. Se sale de un punto de partida a llegar al hoyo, y bueno, el hoyo tiene 52 centímetros de diámetro, más o menos entran dos pelotas de fútbol, y bueno, hay que meterla en una cierta cantidad de golpes para quedar sobre el par, y bueno, a medida que vayamos terminando, vamos a ir contabilizando las tarjetas, a ver quién está por encima del par, quién está por debajo del par, y bueno, el ganador, el que esté en negativo, va a ser el ganador del torneo. Y este torneo hoy acá en Atlético de Palme, ¿implica que la idea es poner a la institución y a la región en el circuito a nivel regional? Y la idea es esa, sí, la idea es, primero que se conozca, porque nosotros lo conocimos teniendo relación con gente que estaba jugando en el circuito de Rosario, de Chivilcoy, de Ramallo, y bueno, y ahora nosotros queremos implementarlo acá en la zona porque no es muy conocido, y bueno, queremos tratar de que se instale ya de una vez por todas acá en Villa, en Palme, y que la gente de acá pueda participar. Habitualmente, porque estamos viendo el circuito que armaron acá en Atlético de Palme, que como yo decía, es realmente espectacular por los obstáculos que tienen, porque acá no solamente hace falta pegarle bien a la pelota, sino que tener precisión, dirección, y te encontrás con columnas, con árboles, con muchos, con bicicleteros, con muchos obstáculos, lo hace realmente increíble, pero en otros lugares es más abierto. Y en otros lugares las canchas cambian bastante, por ejemplo, la de Ramallo se encuentra con una arboleda muy grande, donde la mayoría de los obstáculos son árboles, o arbustos que llegan hasta el ras del piso, y por ahí se te meten abajo los arbustos, y después la de Rosario, que se hace un circuito de dos o tres canchas, muchas se hacen en cancha de golf, entonces los obstáculos ya son lagos, y bancos de arena, es un poco más profesional, digámosle. Nosotros acá, por ahí, buscamos dentro de lo que tenemos dentro de la institución, obstáculos para poder hacer llevadero el circuito. Es realmente muy lindo. Igual yo les quiero preguntar a Germán, a ver, porque me queda una inquietud, ustedes no le invocaban en el arco grande, en el arco grandeste no le invocaban, y la invocan en el hoyito chiquito. La ciencia te da precisión. Muy buena definición. Muy buena definición. Bueno, Germán, apasionante esto. Muy bueno, la estamos pasando genial, ahí los chicos, la verdad que muy bueno, muy divertido, la estamos pasando genial. Esa es la idea, pasarla bien, jugar, que se sume más gente para el próximo torneo, ayudar al club, y tratar de integrar a este deporte a toda la región, y que se puedan sumar con los chicos de Ramallo, de Rosario, que la pasemos bien y que viva el deporte. Germán, bien vos lo decías, integrar e incorporar más gente, hacer la invitación para eso. Persona de mayor de 18 años, sin límite de edad para arriba, todo el que quiera pasarla bien, divertirse, hacer deporte, jugar. Y para los ex jugadores de fútbol que quieren incorporarse, bienvenidos, una prueba es ustedes, también otra prueba Iván Cabrera, que lo veo allá, pero que no lo tomen como ejemplo a Iván Cabrera, porque lo hemos visto acá, se le cruzó un caño que sostiene el tejido de la cancha auxiliar en el medio, y bueno, va a haber que buscar más precisión. Está complicado Cabrera, se quejó de la cancha, cambiamos dos, cambiamos dos hoyos, porque decía que era todo para derecho, para zurdo, y ¿cómo le fue chico? Impresentable. Y aclarar también, y aclarar, ya que vos decías de David Monti, aclarar también, es un fenómeno, pero hay que aclarar también que en esto, no hay que marcar a nadie, no hay que correr a nadie, no hay que pegarle a nadie, por eso. Los grupos que comparten el hoyo con David, están todos con ganicera. Ah, todos con ganicera. Con la duda. Bueno, Esteban, felicitaciones. Bueno, gracias a vos, Carlos, quería agregar algo más, que también está abierto para mujeres, y para mayores de 45, la categoría senior, por ahí hoy estamos todos menores de 45, pero también se extiende para, sin límites de edad, a partir de los 45, ya lo denominamos categoría senior. Gracias. Gracias.